La pandemia ha obligado a muchos a desempolvar la bicicleta que tenían en casa y a otros a adquirir una para poder movilizarse. Juan Cayo no tiene ninguna ciclovía. Hoy vamos a conversar con las personas para saber qué opinan acerca de este tema. Sí, estamos movilizando con la bicicleta ya hace mucho tiempo, antes de que comenzara la pandemia incluso. Y lo que hay mucho en comunidad aquí en la ciudad, más que nada por las ciclovías. Hace mucha falta lo que es las ciclovías, porque hay momentos en que quizás encontramos unas vías donde hay ciclovías. En otros lugares no hay, es muy cómodo para nosotros. Estar adentrando donde hay mucho tránsito vehicular, de carros pesados, estar ahí, es en comunidad para nosotros. Lo más necesario y recomendable sería que sí promocionaran una ciclovía aquí en la ciudad. Entonces, ¿usted está de acuerdo a que se agarraga la ciclovía acá en la red de La Habana? Excelente, sería buena idea, excelentísimo. Sería una mejor propuesta debido a que nosotros, bueno, mi persona como trabaja con bicicleta, una ciclovía sería la mejor idea debido a que hubiera menos accidentes, ya que pasan carros así, y una ciclovía sería exclusivamente para bicicletas y sería una buena propuesta. Pues me parece genial, ¿no? Ya que ahora ya no, nos da como que un poquito de temor salir en los microbuses, ¿no? Ahora más que nada los jóvenes, más que nada estamos usando así bicicletas y sería genial, aparte porque acá no vemos una, como se dice, una zona pintada que sea exclusivamente para bicicletas, ¿no? Me parece genial, me parece estupendo. A mí personalmente el problema que he tenido es donde, bueno, no hay una estación, una zona fija donde las bicicletas anden y al momento de los pasajeros bajen del taxi, abren la puerta y, bueno, yo tuve un accidente y me golpeé, ¿no? Con su puerta, porque justamente porque no había una ruta para mí, ¿no? Me parece bien porque puede ser peligroso también si es que estamos con los carros, ¿no? ¿Usted ha sufrido algún accidente? No, hasta ahorita no. Bueno, me parece una muy buena iniciativa, ya que en realidad por esta coyuntura por la que atravesamos es una necesidad que día a día afrontamos muchas personas, ¿no? Así es que yo saludo y festejo el proyecto que está, bueno, en planes y espero que se lleve a cabo, ¿no? ¿Alguna vez ha tenido algún accidente? Gracias a Dios, todavía ninguno y, bueno, espero que así sea por el resto de los días, ¿no? Me parece interesante la propuesta de la ciclovía porque muchas personas estamos ahora transportándonos con nuestra bicicleta y los carros son unas bestias manejando porque a veces te cierran el pase y no puedes, a veces, ay, me ha pasado tantas veces que me he querido chocar con algunos carros y me parece interesante que hagan eso por algo bueno, por la gente de Huancaya. Conociendo la opinión de las personas y observando cómo se trasladan, nos preguntamos ¿la ciudad estará preparada para la implementación de una ciclovía en una de nuestras calles más importantes? ¡Gracias!